Mete dinero debajo de tu almohada y el dinero pues llegará con facilidad a ti. Bueno, vas a coger dinero el que tú tengas y lo vas a meter debajo de tu almohada y vas a empezar a decretar antes de acostarte todas las noches. Vas a decir, yo soy bendecido, bendecida. Yo soy rico, yo soy millonario, yo tengo mucho dinero, el dinero viene a mí. Vamos a cambiar esa mentalidad de pobreza porque pobre te vas a quedar. Pero si eres una persona que eres positivo, positiva y afirmas todos los días, todas las noches de que el dinero está contigo, el dinero llega. Bueno, yo soy Dios, Dios vive en ti, Dios vive en ti. Ya, pero vamos a cambiar la mentalidad, vamos a estar, vamos a creer más en Dios porque si tú crees en Dios, a ti no te falta nada. Bueno, entonces, a colocar el dinero que tú tengas debajo de tu almohada y vas a empezar a ver muchos resultados. Bueno, dale, porque ya pues yo lo estoy haciendo y mira, me ha llegado mucho dinero. Bueno, dale. Bueno, dale. Bueno, dale. Bueno, dale. Bueno, dale.